TROPAS DEL EJÉRCITO Y UNIDADES DE LA POLICÍA CAPTURARON EN LAS ÚLTIMAS HORAS A ALIAS TATUAJE, PRESUNTO CABECILLO URBANO DEL CLAN DEL GOLFO EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO. Cuando se encontraba departiendo en un establecimiento público en la vereda La García, fue detenido por las autoridades este hombre, que para el ejército era el encargado del clan del golfo en Caicedo. De asumir el cobro de extorsiones a finqueros, comerciantes y pobladores. Informaciones de inteligencia militar indican que este sujeto habría llegado al municipio de Caicedo en agosto del 2021, luego de ser trasladado por el mismo grupo armado organizado, clan del golfo, desde el municipio de Belmira. Según el alto oficial, la misión encargada a este hombre era la de aumentar las rentas ilícitas de la organización criminal en la zona. Y a propósito de este tema, las autoridades anunciaron que se continúa cerrando el círculo alias Chiquito Malo, uno de los cabecillas del clan del golfo por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 5 mil millones de pesos. Forenses avanzan en el proceso de identificación plena de los seis cadáveres que dejó la operación realizada en el Bajo Cauca por comandos o jungla de la Policía Nacional contra una subestructura por Iván Arboleda Garcés del clan del golfo, liderada directamente por alias Chiquito Malo. Se comprobó que entre los neutralizados se encuentran los cuerpos de alias Hugo y de alias Perea, hombres de confianza del cabecilla buscado por las autoridades.